Este 20 de agosto se llevará a cabo la celebración de los 71 años del icónico barrio El Parnaso de Barranca Bermeja. La celebración se centrará en muestras comerciales por parte de diferentes emprendedores de la ciudad, intervenciones musicales y gastronómicas. Estamos orgullosos y preparados para esta gran fiesta que vamos a realizar el día 20 de agosto en el Parque Trasoleta de la Virgen de la Prut. Y esperamos que toda la ciudadanía y especialmente todos los habitantes de nuestro barrio asistamos masivamente. Comienza a las 10 de la mañana, termina a las 12 de la noche. Agrupaciones como Salsa al Barrio, grupos folclóricos y bandas de papallera serán los encargados de alegrar el ambiente de los propios y demás habitantes del puerto petrolero. Las festividades comienzan a las 7 y media con una misa, ahí en la Parque Trasoleta de la Prut. Luego seguimos con una presentación de la del cuerpo directivo de la Junta. Y ahí ya comienza la parte gastronómica, los almuerzos, los emprendimientos. Porque resulta que en el Parque Trasol salieron más de 30 emprendimientos. Comienza la gastronomía a las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y ahí ya vienen los grupos folclóricos, va a haber un grupo rot de unos jóvenes que se van a presentar. La orquesta Salsa al Barrio y la famosa papallera que nos puede faltar. La invitación que hacen los líderes comunales es a participar activamente de esta celebración gratuita que se llevará a cabo en la plazoleta de la Virgen del Barrio El Parnaso, comenzando a las 10 de la mañana de este 20 de agosto.